¡Presos! ¡Vámonos peleando! ¡Vámonos por agarrarlos a nosotros! ¡Alta! 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 ¡Carmelo! ¡Qué haces al local, güey! ¡Carmelo! ¡Sígalo! ¡Por allá va! ¡Y ahí va Carmelo, no! ¡Ahí va Carmelo, no! ¡Alta! 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 ¡Venid pues! ¡Venid! ¡Va a poder dejar acá! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡No yo lo bendigo! ¡Pues va! ¡Vá! ¡Vá! ¡Uy! ¡Vá a llevar fuego! ¡Vá! ¡ieux de fuego! ¡Agárrenme! ¡Ando, abuelo! Ya lo tengo agarrado ¡D regardez! Yo voy pa' a la cárcel ¿Vaya a la cárcel? ¡Voy pa' la cárcel! ¡Hoy pa' la cárcel! ¡Il dijo! ¡El patrón dijo! ¡Voy pa' la cárcel! ¡Chéves! Nos había visto en unespe this. ¡Fíjate de seguida! Hablo tr校ó condemned! No. Para dárselo a tu mamá. A tu mamá. Mira. Miro. Y con los ojos. Con los ojos, niña. Todo vio que con las manos y con los ojos se ve. Vija la voz. Ese niño es bien. No hace bien azúcar. Que me ponan apoyos a los que toquen. Porque no me gusta que me toquen. ay mi niño cuando tenga el nubio ay pobrecito cuando tenga ya dije porque el nubio no tengo que me vas a hacer pues que me vas a hacer que te voy a hacer creo que me los quito yo quítese quítese ven ven ponemelo ahí con esta ahí ponemelo avéntalo 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 lo puedo quitar voy a bajar los hongos vente pues vente pues vente pues venite pues aquí estoy maría 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 suéltame mujer suéltame mujer maría maría vente aquí estoy otra vuelta a la hora que quieras aquí estoy también maría usted puede maría 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 que a usted hoy sí hace a usted porque mucho me han estado riquete mintiendo pues si como le digo pues no sé que habrá sido ese chamboncito que le dio que quería hacer bajar por barrio yo soy tumbarela yo soy tumbarela amigo limpio amareme los zapatos yo maría todo eso hicieron con usted que mire que mire así pasamos muchachos este trapo no allá no hay gente que le gusta humillar a las personas porque la ve así humilde no hay gente que tiene riquete razón no hay gente que aprovecha porque uno anda de indio pero mire yo hayan riquete mi pueblo pues todos somos inditos y no se pasa mucha honra mire yo de que sean inditos no quiere decir que van a hacer hay que que los vamos a hacer de menos mire yo tengo eso una familia y me decían voy a buscar trabajo porque no sabe usted para saber los niños para contárselo si usted pues yo ando buscando un trabajito porque yo vengo desde muy lejos y la verdad que necesito un trabajo para poder comer mire pues hablando de trabajo pues usted pues la verdad que es lo que sabe hacer pues mire yo sé cocinar, sé lavar, sé planchar mire que te ridico me quedan los frijoles machucados mire pues los frijoles así hacemos mire pues que bien hombre me gusta me agrada mire si hace pues tiene gallina yo con mucho gusto le hago hacer su caldito de gallina también mire también sabe hacer calditos de gallina mire que te encanta a mi cocinar mire pues bueno bueno está bien hombre entonces si estoy de acuerdo mire que viendo la humildad pues mire que te gracias mire la necesidad para que usted mire que viene del trabajo mire gracias patrocito mire yo si voy a aceptar a darle el trabajito mire me va del trabajito patrocito mire que lindo patrocito mire yo le voy a dar el trabajito mire muchas gracias patrocito mire no se preocupe mire yo le agradezco patrocito mire yo le quiero echarle la mano para que usted se gane una sumonera mire gracias patrocito mire yo sé que usted anda buscando trabajo honradamente mire yo soy de la familia reggaetipobre porque siempre hay personas que nos humillan porque dicen mire a mi hija esa gente va bien a donde van yo como nosotros sintimos todos humillados porque la gente nos trata asi mire no pero conmigo todo todo es diferente mire gracias patrocito mire que yo me siento bien mire ya que me esta dando el trabajo tambien pues mire no quiero abusar mucho de su posianza patrocito mire que mas me puedo llamar Otro reforzado a usted porque yo tengo dos chimpayates que hay que mantener el patrón porque de mi dependen de los dos chimpayates ¿Cómo es la palabra esa? Ah, dos chimpayates Disculpe, ¿y qué es el chimpayate? Ay, patrón, chimpayate pues son dos mis hijos Tengo una niña rica y grande, más rica y grande que yo y tengo un chimpayate así Tiene dos hijos Ah, sí, así es, acá yo les traigo los chimpayates, el rato chimpayate así es pero ellos dependen de mí y si usted me diera trabajo, pues yo quisiera que también me dieran para traer mis chimpayates mientras trabajo Pues fíjese que, pues yo creo que no tendría problema yo Ay, sí, sí porque son sus hijos y también hay que tratarlos bien Ay, patrón, rica y te gracias nuevamente, rica y te gracias porque como les digo, yo rica le necesito trabajo ya mucha gente me estamos humillando solo porque no tengo otra No, hombre me dice, venga, yo la llevo para mi casa pero a ver, ¿por qué me quieren por su casa? Sí, pues la verdad, este uno en otro lugar pues no hay que confiarse de la ciudad primera de la gente porque uno nunca sabe, pues, hacer que alguien lo haga con malas intenciones de mentir a alguna persona pero no, por eso no se preocupe yo la voy a respetar muchísimo, créanme porque yo siempre sigo así, respetuoso con mis empleadas con mis muchachas que trabajan y ya va ya, entonces, ya usted ya tiene el trabajo Gracias, gracias patrón Bueno, yo me voy a retirar ¿Estoy retirando? Sí, me voy a ir retirando Bueno, pues, Juan, un gusto, patrón Bueno, no sé, la mujer me llama Rutelli y me dicen la Ruth Ok, ok Mucho gusto A ver, está bien A ver, nos miramos ¿Que le vaya bien? Bueno, gracias Vamos, Mariel Vamos, Mariel ¡Ahhh! ¡Dime! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya viene un pájaro sultado! ¡Pónganse! ¿Qué pasa? ¿Yo quería que me sultara? ¡Ay, no me agarra! ¡Ay, por espalda! ¡Me estabas agarrando! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Y vos que! ¡Ya esta mujer se le deja un chulo! ¡Yo me la llevo, Mariela! ¡Ah, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mariela se le va a ganar! ¡Mariela se le va a ganar! ¡No le va a ganar! ¿Qué? ¡Vamos ya, que el niño está viendo! ¡Vale! ¿Qué va a decir tu mamá? ¡Vale, mami! ¡Qué haces ahí! ¡Pues sí, yo para que... ¡Sale, Mariela! Ah mire mire que pues ya no se lucha por la paz dijo diga hijo que pues agarre lo darwin agarre lo el dijo agarre lo darwin se le quiere se le quiere ya lo tengo agarrado ya lo tengo agarrado ya lo tengo agarrado porque este ya lo tengo agarrado darwin si yo me acuerdo que usted me cabe empujar si la cosa se esconde bien mijo ay pues la majaña eso querido ah si ahí lo tiene agarrado ya va espérese darwin que pasa mire si esto un contruye de menta no no agarre lo agarre agarre lo no 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 pues suerte el hombre venga, vamos, dice si a vos ¿Quién va a ir a buscar, pues? ya lo tenemos yo no quiero ir a parar a Mariona ¿Quién va a ir a parar? para tanares, no pero que no fue Mecho y ya queda nada Mecho y se lo soltaron, eh y con nosotros no hay ningún problema nosotros llevamos mucha herada, hombre ustedes están viendo que nosotros no los queremos escapar porque queremos agarrar a Mecho ¿Y por qué los vamos a correr nosotros? ¿Qué son cómplices de Mecho? nosotros no debemos nada, hombre ¿para qué los vamos a correr? ¿Para qué corriendo? nosotros no los luchamos suéltelo, hombre, vamos a ir a buscarlo, mejor suéltelo yo oye, cuando usted le digo si usted va a la casa acuerde que somos cómplices y estaba una mujer también ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? que vos tenías cuatro, no sé qué dijo no, ¿que se acuerde qué dijo? que si van a la casa van a ir a proteger a un cómplice no, pues nosotros ¿qué vamos a hacer allí, hombre? para nosotros ese lugar es bonito nosotros podemos ir a la casa como que dice ahí solo va a sufrir para uno de verdad porque dice que le llega un poco de huayuca un gran derroche mejor no vayamos aquí tranquilos sí, mejor felices los cuatro como la canción de Mateo no, ¿cómo es? no, fíjese que tiene tres, tres, tres no, fíjese que no quiere ir a la cárcel fíjate que ¿a usted le gusta ir a la cárcel? no, ¿cómo creen que nosotros también? ¿y a vos? más que me arrastraron mi charrita fíjese, fíjese que viéndolo bien, fíjese este yo me había cruzado por la mente y darme una cruzada allí porque uno siempre tiene que ¿cómo es el lugar? tiene el deseo de conocer ¿qué quiere? ¿quiere conocer a usted? probar de todo pero 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 usted es de pana y ¿y don ¿qué? ¡Carlos! ¡Don Carlos! ¡Papi! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Cállese de dar juicio! ¡Papi, díganme! ¡Carlos! ¡Ya ve! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos pa' la cárcel 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 ¡India parecido! ¡Cállate tanto anda rondando pa' la cárcel ¡No hay noticias de nada! ¡Sólo en mi casa! ¿Qué pasó Don Maestro? ¡Barriga, amarela, qué tal pues! ¡Ah, yo bien! ¿Usted? Le dan mucho la mano porque ha habido cierto Han habido unos disgustos allí por cierto entre nosotros Pero igual este... Es que como... Al final de cuentas tengo que agradecerle porque le ha dado allí posada a mi esposa aunque ella tiene la casa ya pues... ¡Ni modo! ¡Pues si! Pero si quiere que haga yo pues... ¡Ah! Ahí la tengo a ella, bueno! ¿Qué pasa que allí como la gente anda diciendo que usted ya hasta el marido de ella es que no es que, que no es cuanto ¿Y cómo no me voy a incomodar? Yo se ha inventado ese chisme yo no soy nada de ella nada más le ayude a la mano allí le di donde vivir pero igual a mí me da igual y... ya sabe qué a mí ya... ya señora ya no... ya no me... ya la quiero casi que... ¿Cómo que le da igual? ¿Usted quiere decir que usted no tiene interés con ella? No, la verdad a mí no me interesa a ella ¿No le interesa como mujer? No, para nada más lo que ella andaba hablando de mí que dice que yo soy así ¿Ella andaba hablando de usted? No, no creo ella no era así bueno... ¿Qué es lo que dice? Aunque... yo creo que ella no era así pero ese otro la cambio ese es un cipote que la andaba ahí con ganas creo que sí ella no era así ella no era así Sí, ese fue porque ella era bien portada en mi casa ella me sacaba cafecito hasta los calcetines me lavaba cualquier mujer lo hace que le daban los calcetines al hombre es peor que a uno le sudan los pies pero... desde que ese es un animal estirado ¿Y hasta eso le hacía a la mujer? Sí, porque ella me quería pues pero ¿y qué? de 7 días tengo que andar me iba de calcetines hasta lo rompía el carcañal y ahí venía haciéndose pasar que no necesito ¿Cuándo? Yo por lástima le di allí donde vivir Es que ella cambió desde ese día que... desde que anduvo allí con ganas de conocer a otro hombre que no sé qué como a uno lo ve ya que... o lo ves este... trabajando nomás Pues sí, pero bueno y... ¿y eso pues qué? ¿qué quiero? ¿qué quiero? ¿usted qué quiere? ¿qué ha habido? Estoy hablando de él y yo no tan siquiera andaba hablando de nada Yo creo que quizás hay que echarle de la casa aquí que barbaridad y yo no sé quién el chambroso que anda hablando y yo a mí me mete pero... está bien diciéndole que no sé qué cuándo yo no he andado diciendo nada pero un día voy a tener mi casita propia donde nadie me va andar molestando nadie me va andar sacando de ahí yo voy a tener mi casita yo voy a tener mi casita yo voy a tener mi casita ustedes aquí queden y yo solo tú es porque usted está enamorado ya 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 con calor a usted lo llaman vamos a ver vamos a ver vamos 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 vamos